A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Un feliz sábado para todos los oyentes que cada fin de semana se conectan con nosotros para que se enteren de los hechos que fueron noticias en la Cámara Alta del Congreso colombiano. A partir de este momento, damos inicio al programa institucional Voces del Senado. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y disfrutamos un buen café colombiano calientico para calentar esta mañana de sábado con Sandra Pupo, mi compañera de trabajo, mi compañera de mesa, aquí en Voces del Senado. Sandra, buenos días. Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan bien temprano cada sábado para encontrarse con nosotros a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Los invitamos a conectarse a partir de este momento con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, no olviden, Somos Senado Colombia. En Twitter e Instagram, Somos Senado Gopco. Y a descargar, por fin, la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí se pueden enterar de todas las noticias legislativas y servidores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Sandra. Esta es una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado, al igual que este programa, y por eso extendemos nuestro agradecimiento y saludo al presidente de la Corporación, Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name, al secretario general, Gregorio Elhash Pacheco, y a la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. En la dirección, quien les habla, el jefe de prensa del Senado, Diego Fernando Monroy, producción a cargo de Jorge Elmono Gutiérrez, en la coordinación nuestra bella Marisa Pardo, y el gran equipo de periodistas que tenemos en Voces del Senado para traerles toda la información. Aquí están los titulares de este sábado. Comisión Primera del Senado aprobó acto legislativo que crea circunscripciones o especiales transitorias de paz. El senador del partido de la U, Andrés García Azucargrí, propone cultura preventiva ante los desastres invernales. En el panorama electoral empiezan a sonar nombres de candidatos presidenciales para las elecciones del 2018. Megaobras para Buenaventura serán incluidas en el presupuesto nacional. Con esta decisión se suspende el paro cívico. Conflicto de competencias y falta de coordinación entre las entidades tienen crisis al sector de la seguridad aérea en el país. Preocupación en la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República. Suenan propuestas para reducir cifras de empleo informal. Y las comisiones de paz del Senado de la República visitaron las zonas veredales transitorias para reafirmar la confianza de las partes y de los colombianos en los acuerdos de paz. En nuestra sección cara a cara, el senador Jorge Eliezer Prieto, del partido de Alianza Verde. Bienvenidos. Las noticias legislativas en voces del Senado. Iniciamos con buenas noticias para la paz, ya que a través de un acto legislativo la Comisión Primera del Senado de la República aprobó 16 circunscripciones especiales transitorias de paz. La información está ahora con María Isabel Díaz. En un acalorado debate, la Comisión Primera del Senado aprobó el acto legislativo con el que se crean 16 nuevas curules para movimientos sociales y zonas afectadas por el conflicto. El senador Armando Benedetti celebró la aprobación de este acto legislativo que, según él, empodera a las minorías y no a quienes por años han participado en política. El senador Roy Barrera se mostró satisfecho por la aprobación de las circunscripciones que, dijo, se dan en cumplimiento de lo acordado en La Habana. Pues, avanza el PASTRAC. En una sola sesión aprobamos esas 16 circunscripciones de paz, que es un compromiso con el Acuerdo del Teatro Colón, lo que significa que la paz sigue por buen camino, sin tropiezos, y se le hicieron cinco modificaciones donde precisamos que quienes podrán aspirar a esas circunscripciones son las víctimas, las mujeres, los campesinos, los desplazados, las organizaciones comunitarias y étnicas, y además que el cálculo para esa circunscripción se hará con base en un censo electoral y poblacional actualizado y no en el viejo censo del 1985. Mientras tanto, el senador del Centro Democrático, Jaime Amin, se mostró inconforme con la aprobación del acto legislativo, que dijo, no tiene garantías y maquilla el propósito del gobierno de ampliar la participación política de las FARC. Muchísimos académicos e investigadores ya han constatado que de aquellas zonas de donde salieron las FARC para concentrarse en las zonas de verificación, esas zonas no las ha copado la institucionalidad, es decir, el ejército, el Estado, sino otras organizaciones criminales como el ELN y la BACRIN. Entonces nosotros preguntamos qué garantía hay para el elector de esas zonas que antes estaba bajo el arbitrio, bajo la presión de las FARC como grupo armado criminal, si ahora esa organización ha sido reemplazada por otra, en este caso el ELN, BACRIN, o los Usuga, o el Clan del Golfo, cualquier cosa de estas. Entonces para nosotros es claro que esto es solamente un maquillaje que va a servir al propósito de confirmar otra concesión más a las FARC y a los grupos criminales, esto es que de esas circunscripciones especiales solamente podrán salir candidatos avalados por ellos. 170 municipios hacen parte de las circunscripciones especiales transitorias de paz que serán agrupadas en los municipios del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Tolima, Córdoba y Cesar. Voces del Senado Marisabel, gracias por la información. En esta época de invierno en Colombia muchos son los municipios que se están viendo afectados por el desbordamiento de ríos y en muchos casos se presentan desastres naturales como los más recientes ocurridos en Mocoa y en Manizales. Debido a esto, el senador Andrés García Zucardi propone crear una cultura preventiva. Billy Val Beltrán nos cuenta de qué se trata esta cultura. Una de las principales razones por las cuales se presentan emergencias como las ocurridas en Mocoa y otras regiones del país es por la falta de cultura preventiva y la ausencia de parte del Estado en los ríos colombianos que les permita a los habitantes y gobernantes de estos municipios prevenir desastres naturales así lo afirmó el senador por el partido de la U, Andrés García Zucardi. Bueno, las inundaciones que se están dando en Bolívar son una tragedia, son una situación humanitaria grave. Tienen relación directa con lo que está pasando en Mocoa, tienen relación directa con la falta de presencia del Estado colombiano en todos los ríos del país. Tienen relación directa con la recuperación integral del río Magdalena y de todos los ríos de nuestro país. Hay que aprovecharlos, hay que invertirles y también tiene que ver directamente con nuestra cultura colombiana. Nosotros tenemos que aprender a pasar de una cultura que es más que todo correctiva, de apagar incendios, a encontrar un balance entre lo que es acciones correctivas y acciones preventivas. Cada vez tenemos que invertirle más a las acciones preventivas para que los gobernantes de turno no se vean en la difícil situación de tener que vivir esta tragedia y tener que buscar soluciones de última hora a estas tragedias que no son las soluciones de fondo que necesitamos. El senador García Zucardia aseguró que en el Senado se vienen haciendo controles políticos y donaciones que les permiten a los gobernantes prevenir este tipo de tragedias. Aquí en el Congreso de la República estamos haciendo debates de control político, estamos haciendo donaciones, estamos haciendo adiciones presupuestales dirigidas tanto a acciones correctivas como a acciones preventivas. Pero es muy importante tener el apoyo de la ciudadanía, tener el apoyo de los dirigentes locales, tener trabajo en equipo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional e incluso a nivel internacional para llegar a las soluciones de fondo. El legislador hace un llamado a la unión y a la colaboración de todos los colombianos para que hechos lamentables como lo ocurrido en Mocoa puedan ser prevenidos y no lamentados. Voces del Senado Sandra, y se mueve la arena política para las elecciones presidenciales de 2018. Así es, Diego, esta semana el ex procurador general de la nación Alejandro Ordóñez lanzó su campaña presidencial para la cual espera recoger más de 380 mil firmas. De otro lado, el partido Alianza Verde oficializó como precandidatos presidenciales a los hoy senadores Antonio Navarro Wolf y Claudia López. Se empieza a vislumbrarse el panorama electoral para el 2018. Toda la información con María Isabel Díaz. El pasado lunes 5 de junio el ex procurador general de la nación Alejandro Ordóñez lanzó su candidatura presidencial para las elecciones de 2018 la cual solo será oficial si el ex jefe del Ministerio Público logra reunir 380 mil firmas a nivel nacional ya que decidió renunciar al partido conservador. El senador Hernán Andrade lamentó la decisión del ex procurador. Con dolor me reuní con él el domingo me manifestó le dije que lo reflexionaba de todas maneras dijo que sobre el camino nos podíamos volver a encontrar pero yo no puedo hablar bien ayer de Ordóñez y hablar mal hoy porque se fue tengo que tener la gallardía de decirle que nos duele que se va un gran hombre del partido no puedo decirle que le vaya bonito porque si va por fuera el partido vamos a tratar de ganarle las elecciones y regresa y hacemos un gran acuerdo pero por supuesto que doloroso para el partido la partida de un hombre como Alejandro Ordóñez Ordóñez aseguró que lanza su candidatura por la defensa de las familias de Colombia no más claudicaciones con la subversión no más ideologías de género no más impunidad no vamos a repetir el escenario de Venezuela no vamos a hacer otra Venezuela uno puede estar de acuerdo o no con el presidente Trump yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas es que él está haciendo lo que prometió y en eso hay que imitarlo y yo les digo que yo haré lo que prometo al tiempo que el exprocurador hacía oficial su candidatura la alianza verde oficializó a los hoy senadores de la república Claudia López y Antonio Navarro Wolf como sus dos precandidatos presidenciales sin embargo será solo hasta septiembre en el marco de la convención nacional cuando escojan a un ganador que se enfrentará en las urnas para acceder al cargo principal de la casa de Nariño al respecto el senador Roy Barreras y me parece muy respetable la candidatura religiosa digamos fundamentalista del exprocurador Ordóñez que entiendo que va a ir por firmas entiendo que ha tenido algunos reparos del centro democrático donde aspiraba aterrizar pero bueno ese es un asunto de quienes votaron no que se organicen porque también deberán tener un candidato único entre la docena de candidatos que aspiran el legislador de la U hizo lo propio y a través de una carta dirigida a la dirección nacional del partido inscribió su nombre con el fin de ser electo como el candidato oficial de esta coalición he cumplido con la responsabilidad de obedecer a mi partido en la fecha que impuso para inscribirnos internamente y manifestar mi intención de representar al partido en la contienda presidencial y he expresado cinco condiciones necesarias para que tenga éxito la aspiración presidencial del 2018 primero que el partido esté unido segundo que tengamos un candidato único antes de dos meses tercero que construyamos una coalición a través de una consulta interpartidista en marzo del 2018 con los partidos afines a la paz y con los seis millones y medio de colombianos que votaron por el sí y nos acompañaron defendiendo la paz en cuarto lugar que lleguemos juntos a la primera vuelta con un candidato único y en quinto lugar que quede claro que la candidatura presidencial implica el mandato de hacer las reformas sociales económicas y políticas que permitan depurar la democracia en Colombia porque una aspiración presidencial y un gobierno futuro deben servir es para construir estado donde no ha habido nunca en el territorio y para que las familias colombianas sientan que ya la prioridad no es comprar bombas y metralla y matarnos unos a otros sino construir condiciones para que las familias puedan crecer en paz con las oportunidades que merecen para el mes de marzo de 2018 los partidos políticos tendrán que tener definido su candidato único para las elecciones presidenciales voces del senado en buenaventura en la mesa de diálogo entre el gobierno nacional las diferentes ONG y los representantes del pueblo lograron realizar una conciliación de una adición presupuestal que favorezca el progreso de este puerto del pacífico colombiano se logró un acuerdo entre el gobierno nacional y los habitantes de buenaventura quienes llevaban 20 días de paro cívico en el puerto del pacífico el principal logro para los chocuanos fue acordar con el gobierno la creación de un patrimonio autónomo con más de 800 mil millones de pesos para financiar obras importantes para buenaventura durante un periodo de 10 años al respecto la senadora Susana Correa celebró la suspensión del paro me alegro muchísimo que el paro se haya suspendido no se ha levantado se suspendió por el arreglo que se hizo con el gobierno es claro que ese gobierno tiene que cumplir la buenaventura no pueden seguir siendo promesas como las del marzo del 2014 cuando el presidente Santos se compromete con 400 millones de dólares hoy tenemos más o menos la misma cuantía esa cuantía que nosotros vamos a proponer mañana de todas maneras en la edición presupuestal de un billón de pesos es la que corresponde precisamente a ese compromiso del presidente Santos desde el 2014 ahora dicen que van a haber 1.5 billones de pesos esperamos que ese sea el case para Buenaventura puesto que dentro del presupuesto todos somos pacífico habían alrededor de 8 billones para Buenaventura y a esa cifra debemos llegar no podemos olvidarnos del puerto más importante sobre el pacífico pero menos nos podemos olvidar del pueblo bonaverense las obras que se buscan realizar en la ciudad mejorarán la ciudad de la hospitalaria el acueducto y el alcantarillado además de iniciar la fase 1 del parque industrial pesquero y el muelle de cabotaje Voces del Senado La Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República continúa con su juicioso estudio sobre la situación aeronáutica del país esta vez fue el turno de los estamentos responsables de la seguridad aeroportuaria de Colombia quienes denunciaron choque de competencias y falta de coordinación entre las entidades lo que tiene en crisis al sector María Isabel Díaz nos amplía la información Hasta la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República llegaron representantes de los estamentos responsables de la seguridad aeroportuaria de Colombia denuncias sobre falta de competencias y falta de coordinación de las entidades fueron las más recurrentes al respecto el senador Juan Manuel Galán Una de las conclusiones parciales porque esto va a tener una segunda sesión dedicada a las preguntas el balance y la conclusión parcial es que existe un enorme número de entidades que hay una dispersión de competencias a veces conflicto de competencias choque de trenes falta de coordinación de compartir la información adecuadamente para ejercer un control adecuado de la seguridad aeroportuaria nos parece que esto debería tener una cabeza una autoridad jerárquica que sea la encargada de controlar de organizar de coordinar la actuación de las diferentes entidades que deben desarrollar su trabajo en los diferentes aeropuertos del país por su parte el coronel Javier Arias jefe del área de control portuario y aeroportuario de la policía nacional explicó que desde la dirección de antinarcóticos se adelantan gestiones en materia de lucha contra el narcotráfico teniendo nosotros controles en el deslabón de distribución donde ejercemos una actividad permanente evitando y procurando que no se cometan hechos ilícitos en los terminales aeroportuarios tener una presencia en nueve terminales aeroportuarios que tienen destino internacional allí donde hacemos presencia nosotros solo nueve aeropuertos con destino internacional propiamente desde la dirección de antinarcóticos de lo cual ejercemos unos controles que van dirigidos a control a pasajeros con destino internacional control de carga con destino internacional control antinarcóticos de equipaje control antinarcóticos a aeronaves con destino internacional y controles antinarcóticos con corredos en estos cinco puntos es donde ejercemos controles en estos nueve terminales aeroportuarios las denuncias y la situación del sector de seguridad tendrán nuevamente espacio en la próxima sesión de la comisión de seguridad aérea el senador Juan Manuel Galán propondría una autoridad única para lograr la coordinación entre entidades aeroportuarias voces del senado María Isabel gracias importante la orla que está haciendo la comisión de seguimiento al tema aéreo a toda la situación aeroportuaria en el país su próximo destino será la isla de San Andrés en donde tienen una serie de compromisos allí con el presidente del senado Mauricio Liscano cambiamos de tema hablamos ahora del centro democrático porque allí el precandidato presidencial de esta colectividad Iván Duque emprendió una campaña virtual a través de las redes sociales para formalizar la economía ¿cuáles son los temas a tratar de esta iniciativa? se lo preguntamos a una periodista de voces del senado el objetivo de la campaña virtual que se ha promovido en Twitter es crear posibilidades de emplear a los colombianos de manera formal ya que según el senador Iván Duque el empleo estable es la base de la felicidad de los colombianos el más importante programa social en Colombia es un empleo formal y un empleo formal da ingresos permanentes y ese ingreso permanente reduce la desigualdad y esa desigualdad nos permite a todos construir el concepto de felicidad colectiva con la participación de la ciudadanía y con la transparencia ese es el modelo que yo quiero defender en esta campaña y acabamos de lanzar un libro que se llama Indignación donde están las 150 propuestas en todos estos temas que los invito a compartir así mismo asegura que el 50% de los colombianos registrados como empleados en el país basan su economía en la informalidad y esto hace que sea insostenible el sistema pensional causando estragos en el sistema de salud 50% de nuestra fuerza laboral es informal y ahí hay un problema social grave porque la insostenibilidad del sistema pensional de Colombia se origina ahí 22 millones de colombianos que se consideran ocupados por la encuesta del DANE que le pregunta señor o señora ha trabajado usted al menos una hora con o sin remuneración durante la última semana contesta así vinculado a la población ocupada pero resulta que 7 millones son los que los que contribuyen y solamente menos de 2 son los que se están pensionando y esa informalidad también repercute en la sostenibilidad del sistema de salud porque hay más gente en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo según el DANE las cifras de empleo informal a marzo de 2017 fueron de 47,3% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia y de un 48,5% en las 23 ciudades principales del país Voces del Senado Con el objetivo de reafirmar la confianza de las partes y de los colombianos en la implementación de los acuerdos de La Habana la Comisión de Paz del Senado de la República visitó las zonas veredales transitorias del país ¿Qué encontraron en el recorrido? Marisabel Díaz nos cuenta Los senadores Roy Barreras Iván Cepeda Antonio Navarro Wolf y Luis Evelis Andrade los representantes a la Cámara de Alir Uribe y Rodrigo Lara y los representantes del gobierno Sergio Jaramillo y Rafael Pardo recorrieron seis de las 16 zonas veredales del país en las que actualmente se encuentran ubicados 6.900 excombatientes de la guerrilla El senador Roy Barreras copresidente de la Comisión de Paz del Congreso se mostró positivo frente a los hallazgos en las zonas veredales y aseguró que los excombatientes están a la espera de que el gobierno nacional cumpla con las promesas consignadas en los acuerdos de La Habana Digamos que el sentimiento de la gente es que se prepara para vivir en paz y sin armas pero claro los colombianos exigimos el cumplimiento de los acuerdos y la dejación de las armas quienes están dejando las armas exigen que el gobierno les cumple sus condiciones de seguridad física jurídica y lo que va a ser su vida después de dejar de ser guerrilleros hay que construir las soluciones que le sirvan a toda Colombia y ese es el camino de la paz El senador Barreras aseguró que el estado debe hacer presencia en las zonas desalojadas por la guerrilla para evitar que se generen nuevos focos de delincuencia Aquí en la zona veredal de Tumaco como en todas las demás zonas están las FARC concentradas para dejar las armas para siempre sin embargo en Tumaco particularmente y en otras zonas como Guaviare la influencia de bandas criminales de narcotráfico que están a la casa de quienes están desmovilizando para cooptarlos en sus estructuras delincuenciales obliga al estado a hacer presencia Es necesario que el estado tope el territorio que abandona las FARC Diferentes voces de la Comisión de Paz coinciden en que este momento que vive el país es de gran importancia para reafirmar la confianza de las partes y de los colombianos en la implementación de los acuerdos de paz Voces del Senado Y llegamos al cara a cara de Voces del Senado Defensor del Medio Ambiente La problemática de la falta de agua lo preocupa Considera que las consultas populares son el mejor medio para proteger el medio ambiente Estos y otros aspectos sobre este tema hoy nos los cuenta en Cara a Cara el senador de la Alianza Verde Jorge Eliezer Prieto En Voces del Senado Cara a Cara Saludamos en Voces del Senado a esta hora al senador del Partido Verde Jorge Eliezer Prieto Senador Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo para todos los oyentes de este prestigioso programa Lo hemos llamado senador porque en su paso por la Cámara Alta del Congreso de la República se ha caracterizado usted por ser un fiel defensor de las causas ambientales Lo hemos visto usted promoviendo el tema del agua como un derecho fundamental hablando también sobre las licencias ambientales y las consultas populares que son justamente un tema que vuelve a estar sobre la mesa hemos visto en las noticias que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tendrá una semana para pronunciarse sobre el cierre definitivo del Quimbo y sobre todos estos temas de consultas populares que se han venido extendiendo a lo largo del territorio nacional son cada vez más senador diera la impresión las comunidades buscando salvaguardar sus recursos naturales Sí pues en este momento está en todo el país en moda las consultas populares para consultarle al pueblo si permiten o no hacer actividad minera de hidrocarburos lo cierto es que ese tipo de actividades por ejemplo el caso de los hidrocarburos pues tienen que hacer cuando están en búsqueda de petróleo pues tienen que hacer sítmica que es registrar en donde están las capas subterráneas pueden contener petróleo entonces eso lógicamente que causa daños en el suelo y en el subsuelo y las aguas se escapan por ahí y se contaminan también entonces hay una forma jurídica que la constitución le permite a cada uno de los municipios decidir si eso se hace o no porque el gobierno nacional alega que ellos deciden sobre lo que se debe hacer en el subsuelo pero son los municipios los que tienen la capacidad para decidir la capacidad jurídica para decidir qué es lo que se hace en el suelo de tal manera que se está acudiendo a las consultas populares que están autorizadas por la constitución por la ley por la misma corte constitucional que les ha revalidado entonces en casos como el último en Cumeral en el departamento del Meta tres, cuatro ocasiones más en todo el país en el Tolima en Sucre se hacen esas consultas y por una amplísima mayoría 97 contra 3 97% han dicho que no porque son más los daños que se causan que los beneficios que se puede tener para la región Hablaba usted de la sísmica del fracking y es un tema que acá en Colombia causa mucha controversia justamente porque desde Europa desde Estados Unidos digamos científicos del más alto renombre han hecho sus recomendaciones de no recurrir a este tipo de técnicas para obtener hidrocarburos por los efectos o las consecuencias futuras que esto podría traer usted por qué cree que es la insistencia de algunos sectores del país para implementar el fracking en Colombia Bueno pues digamos es la política neoliberal que estos gobiernos últimos han estado imponiendo y en la cual lo único que les importa es la ganancia así el pueblo se muera de las consecuencias negativas el fracking es un fraccionamiento hidráulico en el cual se utilizan además de arenas una cantidad de se habla de 17 químicos que tienen elementos cancerígenos que van a contaminar las aguas que están en el subsuelo y que pues más adelante emergen para formar los ríos caños cañadas los nacederos de agua entonces son aguas que van a contaminar Senador una pregunta ¿qué tan blindadas están estas consultas populares? porque también vemos por ejemplo en las noticias que la anglogola Shanti ha contemplado demandar al Estado son varios los intereses del sector y entonces uno dice de pronto pesarían más los intereses de las industrias frente a la consulta por ejemplo a la determinación de una comunidad ¿esas consultas populares se pueden reversar? ¿hay alguien que pueda pasar por encima de esas consultas populares? no, eso no lo pueden hacer es imposible que el gobierno vaya a pretender más apoyar a una empresa que gane más dinero claro que lo ha venido haciendo como el caso de la Guajira con la explotación de carbón que hay allí que le entregaron un río y le han venido entregando aguas superficiales y subterráneas a una multinacional para que gane más dinero desviar un río mientras los niños guajiros se mueren de hambre y de sed y no solamente los niños sino también los adultos y las tribus que hay allí los indígenas ahora no es que el pueblo colombiano esté oponiéndose a que haya actividad petrolera o minera pero que la haya en forma responsable que primero se haga un estudio científico serio en donde diga qué acuíferos hay o qué efectos negativos puede tener para la comunidad y para el pueblo colombiano y si esos efectos pesan más que las utilidades que pueda dejar pues es imposible que el gobierno vaya a tomar una determinación en contra de las mayorías y en contra de digamos de lo positivo que sería proteger el agua que vale más que el petróleo el fin de semana senador se hizo pública una información según la cual si se sigue digamos expandiendo este fenómeno llamémoslo de alguna manera las consultas populares en el país y se le sigue cerrando la puerta a la explotación de hidrocarburos a futuro y por futuro hablan más o menos del 2022 a más tardar Colombia va a tener que estar importando hidrocarburos entre esos por ejemplo pues el petróleo lo que tendríamos que pagar los colombianos lo que saldría de nuestro bolsillo con una tentativa propuesta de un IVA del 30% a usted que le parece yo no creo en eso de todas maneras el bajonazo del petróleo ha sido por causa de los precios del petróleo y el petróleo baja por muchas causas entre otras porque ya en varias partes del mundo empezaron a prohibir las energías provenientes de las energías fósiles Alemania China varios países europeos le están dando mayor importancia a las energías alternativas que no al mismo petróleo y en algunos países del mundo empezaron ya a prohibir la utilización de la gasolina y la CPM como combustible y se dijo que teníamos reservas para 5 años el gobierno tiene que pensar en otras fuentes de ingreso y entre ellos indudablemente es aceptar que la locomotora mineroenergética fracasó y también conservar las aguas que hoy valen mucho más que el petróleo Gracias senador por abrirnos espacio para hablar de estos temas ambientales que nos competen a todos y gracias por acompañarnos en Voces del Senado Muchas gracias Muy amables María Isabel gracias y con este perfil del senador de la Alianza Verde Jorge Eliezer Prieto finalizamos el programa de hoy invitándolos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co en donde podrá explorar estas y otras noticias que acontecen en el Senado de la República así mismo los esperamos y no se pierdan el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche también los invitamos a seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba senado go utilizando el hashtag Voces del Senado para que opinen sobre lo que ocurre en la actividad legislativa en la Cámara Alta del Congreso colombiano si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado también puede escribirnos al correo institucional vocesdelsenado arroba senado punto go punto co les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7.30 con toda la información legislativa del Senado de la República los invitamos a seguir en sintonía de la Radio Nacional de Colombia con el programa las mañanas del ayer con toda la música de antaño de Latinoamérica feliz sábado para todos Voces del Senado programa institucional del Senado de la República de Colombia